hola hola a todos y bienvenido grandullones al mundo de ira aquí traigo otro temazo y del bueno amigos mira mira es que tenemos aquí antes de dimojito y arriba cubata arribeada cubata el ron canario del buen una rebuca que vas a flipar con él o ron chipionero también lo hay muy bueno que está moviada anda anda que me tiene ya que me tiene ya que quiera un poquito de hierbabuena azúcar moreno y vamos a ver a ver qué hay aquí está hecho ya el ron para que te tomes una buena una buena dosis baja con un pelotazo conmigo colega porque te voy a meter plomo plomo no te voy a meter metralla metralla y encima y encima a ver qué me da esta vez a ver qué me da porque me tiene aburrido me tiene aburrido yo no sé ni qué se hace contigo y viene vamos a ver chavales un consejo que os doy no os metáis con el ninja en el tema de ml porque el lector no le está robáis para nada tío no lo hacéis no lo hacéis no tengo pelotillas ahí ahí está entrando ahí está entrando venga hombre tranquilo uy que me da, uy que me da, uy que me da no tiene que estar, no tiene que estar caer digo claro aquí a poco, no tiene que estar, no tiene que estar caer ah pues ya está se acabó el ninja ha caído ricos ha caído ha caído ha caído del tal y encima dispara la pelotilla esa puñetera y encima cae al otro a ver chavales es que os tengo dicho que no os metáis con mi colega que mi colega solamente viene conmigo hombre que es el que viene de marcha bueno amigos eso es todo espero que os guste el vídeo y os divirtáis le he dado un buen repaso de rock porque me gusta el rock y nada el que ya venga en el tercero de mi canal pues ya saben para adentro si es el principio más amigos así que seguimos